Reencuentro 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 es una historia que habla sobre la reconciliación como personas que piensan diferente que sienten diferente pueden convivir en un mismo espacio es una historia esperanzadora que muestra que podemos convivir incluso si pensamos diferente hay que intentar vivir todos en el mismo sitio en el que nos tocó, en el que es nuestra patria o nuestro país o nuestra región y hay que intentar convivir y el personaje que interpreto se llama Adela y es una maestra en un corregimiento pequeño en algún lugar de la costa atlántica es una mujer mujer que no tiene ninguna afiliación política ni de derecha ni de izquierda solo quiere que las cosas sean justas tratar de reconstruir algo que es muy importante para ella que es la posibilidad de que los chicos vuelvan a estudiar la historia la historia de una maestra en un pueblo que está en medio de un conflicto armado y que están en la mitad de todo sin poder decidir como que es lo que hace ella para mejorar y aportar a esa sociedad como mujer, como maestra como una representante importante de los caracteres de la sociedad son las mujeres las que pueden lograr esa reconciliación y son las mujeres como reparadoras del tejido social es posible convivir en paz aun cuando se piense diferente lo primero es encontrar un personaje como Adela que es un personaje que trabaja desde su fuerza interior el personaje de Adela es universal porque la reconciliación debe ser universal esta historia se desarrolla en un pueblo muy parecido al pueblo donde yo nací y es reencontrarme con gran parte de lo que yo soy escogimos Río Cedro porque parte de de la historia tiene que ver con el abandono estatal nunca hubiera podido contar esta historia si no hubiera sido en ese lugar donde realmente se vive pero hay seres humanos bondadosos que han sufrido y que están dispuestos a reconciliarse y a sanar entonces Río Cedro se prestaba muy bien para este tipo de de narración pero sobre todo daba la imagen daba el look de un pueblo abandonado los grupos armados fuera de la ley pues son tienen el poder sobre esa zona y sin embargo es gente que no es violenta si no si no somos capaces de perdonar de reconciliarnos lo único que va a suceder como ha seguido sucediendo a lo largo de años es que van a cambiar los victimarios si si no pensamos en la reconciliación y en la sanación y en el perdón no no la logramos no tenemos un futuro lo que yo quiero que la gente se lleve es la esperanza es el amor es la posibilidad de perdonar es la posibilidad de sanar y de reconciliarse nunca es tarde para soñar nunca es tarde para lograr cosas nunca es tarde para cumplir tus metas tus sueños no hay que abandonar los sueños que no sean por vencidas nunca que si yo no lo hice mucho menos ellas encontrar una historia que no tiene ese objetivo sino que de verdad tiene un objetivo que puede cambiar vidas y permitirme ser parte de esa historia es más de lo que yo puedo soñar como actriz y como persona yo quiero seguir a través de mi arte o a través de lo que soy o mi palabra o de simplemente estar inspirar a la gente a que siga soñando gracias por dejarme yo como mujer con ese personaje siento que que en mi profesión ese es como el aporte que yo le puedo hacer a la sociedad cuando me veían dirigiendo cuando veían a Indira cuando veían a todas estas mujeres guerreras muchas ya son así o quieren serlo el tema con los niños es bien especial pero siento que la espontaneidad que tiene el niño cuando estás hablando de algo que él conoce o que es su realidad o cuando lo pones como un juego entonces tanto el trabajo yo sé que trabajar con niños animales en pueblos y todo eso es durísimo pero pienso que todo todo confluyó de una manera que funcionó puede decirse que milagrosamente de pronto si tenemos suerte uno de ellos dice yo estuve en una película cuando era niño yo quiero hacer eso y de pronto encuentra el camino creo que la única posibilidad de que esto se siga transformando es que todos los que sabemos podamos transmitir nuestro conocimiento para que cada vez haya más gente trabajando con conocimiento con formación en el audiovisual sincera sinceramente el mayor reto al que nos hemos enfrentado yo diría que es el clima la cámara estaba constantemente encendida en ese clima y con eso me hace entonces yo creo que eso fue digamos una prueba de fuego funcionó bien realmente no tuvimos problemas con el calentamiento de la cámara pues mira trabajar con equipos pequeños lo que te da es la rapidez si yo me fuera con otra cámara que son más grandes y con una óptica fija creo que no hubiera logrado coronar el plan cambios de locación con lancha a pie con motos en burro esta es una cámara versátil que tiene un rango dinámico amplio es que son capaces de dar una calidad de imagen excepcional por un coste muy bajo un espacio de color maravilloso y lo primero que a mí me gusta y me ha gustado siempre de fuji es el color y haber puesto la cámara en el río en mitad del río en el tiempo en que se hizo con una cámara grande no hubiera sido posible yo creo que la idea de tener una cámara pequeña con unas condiciones técnicas muy buenas es una idea que le pega muy bien a latinoamérica porque eso parece que hay que subrayarlo mucho pequeño no quiere decir que la imagen que esté dando sea pequeña lo que daba era la posibilidad de ir más más rápidos creo que el futuro de estas cámaras es claro va a permitir que muchos cineastas les permite seguir rodando sinceramente y eso es muy bueno y y y y y y y y